hola gente como estáis pues yo estoy genial porque porque soy un tipo genial no porque estoy contento y tengo una buena noticia que tengo 27 suscriptores y eso es muchísimo ya claro no para según qué youtubers pues eso no es nada pero para mí acabo de empezar venga hombre contentísimo pues antes de comentar mira así con estas vistas tan preciosas de este planeta llega el comentario del día muy fácil y muy sencillo abrazar se ha perdido el tema de abrazar ya no se lleva da igual la razón porque no sé la gente porque no lo hace porque la vergüenza o porque es un sinónimo de como no sé mejor a los tíos que son muy machos pues no le da por avanzar solo se da la mano y ya está pues yo vivo que en alemania vale y aquí en alemania entre los hombres nos solemos abrazar bastante y aprendo fuerte y tal y yo recuerdo en españa y bueno con otras el mundo hispano no se suele abrazar tanto pero bueno que me desvío un poco del tema de hay que hay que recuperar esa costumbre sobre todo con nuestros seres queridos y y más a intentar hacerlo regularmente se puede decir o sea yo es una tradición que tengo eso es algo que aprendí hace muchos años y yo lo que hago es a veces cojo a mis niños y le digo venga abrazos en familia y y cogemos y nos abrazamos todos no sé por qué no sé no me digáis si hay alguna estudio científico detrás de ello pero va fantástico y un abrazo siempre sienta bien a todo el mundo y este es mi consejo abrazaros mejor a la gente que queréis no a los enemigos aunque mejor también funciona y ellos nos abracáis a un enemigo y dejáis de ser enemigos o incluso surge una historia de amor yo que sé abrazaros hacerme caso va fantástico hasta aquí el comentario del día bueno entonces estoy aquí y no tengo ni idea de cómo continuar entonces vamos a poner el mapa y voy a ir por faena tengo que ir a algún lugar del universo no que he hecho ya me equivocado soy torpe soy torpe perdonar perdonar hacia aquí vale entonces no parece que sea tan lejos pero intento hacer el viaje rápido no me deja y no me dice por qué ves el viaje rápido a este lugar no está disponible vale pero porque establecer punto de rumbo nada me deja tampoco establecer punto de rumbo no me deja ningún sitio aquí aquí tampoco se selecciona pero no me deja mostrarme misiones tal no sé qué no sé qué pasa no sé si es que la nave no sé si es que la nave le falta algo bueno total que no me lío más porque os vais a aburrir y a pesar de que os a ver si es aquí explorado nueva atlántica pues vamos a volver a nueva atlántica oye es lo que aterrizar es que no queda otra o sea no voy a estar aquí intentando averiguar y por supuesto yo no voy a buscar ninguna guía no estoy en nivel más difícil y no voy a usar ninguna guía y lo que salga saldrá y por supuesto no voy a estar dándome dándome contra una pared si no puede pasar todo el rato porque también me debo a que es de que este gameplay sea mínimamente entretenido y claro si repito 30 veces lo mismo pues se hace aburrido mira que hay un tío que está como si dice en cataluña hace un cagatío hace que está cagando el técnico te está concentrando pues yo diría que estás defecando bueno a ver señor pues no lo sé pero yo es que quiero ir a una galaxia y hostia cada dos aterrizajes voy a probar a reparar otra mi nave causan estragos si no se controlan vale entonces me gustaría ver modificar mis naves déjame ver qué naves dónde puedo vender cosas lo dicho no he buscado nada no es para ninguna guía no he hecho nada entonces porque no puedo viajar tengo que averiguarlo de alguna manera también podría hacerlo en modo off se puede decir yo por mi cuenta ponerme a mirar y preparar el vídeo pero no es mi estilo yo solo quiero estoy jugando estoy grabando estos vídeos y lo que salga saldrá entonces tengo una disyuntiva que es seguir intentando viajar a ese planeta o seguir con las misiones de aquí pues voy a seguir con las misiones de aquí no pasa nada ya viajaré a ese planeta tengo todo el tiempo del no no tengo todo el tiempo del mundo dios mío no la vida tiene un principio y un fin pero bueno vamos a ser positivos a ver hay un tío aquí con las piernas abiertas hola señor joder me ha dicho ya 30 veces tío entonces lo dicho venga venga vamos a ser un poquito más no me sale la palabra de igual es que bueno os tengo que recorrer una cosa es que llevo mucho tiempo aquí en alemania y a veces me faltan palabras en alemán y me faltan palabras en español es un poco el problema de vivir con dos idiomas en casa hablo español y en el trabajo y en fuera y la televisión y todo todo está todo es en alemán y a veces me quedo un poco pillado buscando palabras pero bueno tarea para machacas esto es contrata con contacta con los colonos de taus de tintos y no de eso bueno de vuelta al curro eso que es un perdón postura t para trabajar en el kiosco y trabajando en un kiosco esto no suena muy a demostrar el mapa vale está aquí en nueva atlántica trabajando en un kiosco eso suena muy aburrido bueno vamos a vamos a hacerla vamos a ver qué pasa por lo menos hay que hacer algo así mientras se me ocurrirá algo para venir a un kiosco gracias gracias disfrutaré de ella y representa que si aquí sale ciudadano no es nada y si sale un nombre pues posiblemente haya una misión vamos al kiosco que está a ver este señor es un ciudadano vale o la ciudadana ciudadano todos son ciudadanos muy bien no vale hay que coger el metro el tren como que se quiera llamar también aquella algo un kiosco aquí se puede información de nueva atlántica vamos a la información todo esto es improvisado bienvenido a nueva atlántica a ver qué pasa y hay que leer mucho me gusta leer pero en estos vídeos no es muy bueno voy a leer la primera párrafo saludos le damos la bienvenida a la ciudad de nueva atlántica capital de las colonias unidas y para muchos de los sistemas colonizados se encuentra en la urbe más tecnológica que la especie humana ha concebido y construido en toda su historia la bla 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 y hay dos páginas vale nuestra historia en compartida somos hijos de la tierra vale todo todo empezó en la tierra supongo la entidad de las colonias unidas se fundó en el año 2159 en el planeta tierra a fin de unificar a una especie humana que empezaba a dispersarse por el firmamento nuestro objetivo era la exploración pacífica y la colonización del espacio que todos los los que desearán aventurarse al mar sombría o sombrío para descubrir nuevos horizontes pudieran hacerlo en mutua armonía en 2161 publicamos la proclamación centauro que formalizaba la colonización de mundos lejanos por parte de quien deseaba deseara entregar su vida a ello y os voy a explicar una cosa como habéis podido comprobar a la hora de leer es algo curioso pero el leer en voz alta es algo que también se tiene que entrenar y yo hablo normalmente y no me atasco como me atasco normalmente leyendo y yo leo muchos muchos libros es en un año me he leído como casi nueve libros en un año lo que llevo de casi de agosto a agosto me leído casi nueve libros pero claro no lees en voz alta y le leer en voz alta como que hay que entrenarlo también pero bueno pido disculpas si mi lectura a veces es un poco parece que hay más madre mía lo que hay aquí información nuestra historia directorio corporativo aquí en nueva atlántica los ciudadanos o visitantes dispondrán de cualquier servicio que necesiten de este café recién hecho todavía todavía hay el café aquí a reconstrucciones corporales completa me reconstruyen el cuerpo lo tenemos todo muy bien y aquí hay pues unos nombres la ubicación de las empresas nombres de empresas apex electronics anda mira que más directorio corporativo otros edificios y servicios aquí te viene un montón de información de lo que es nueva atlántica y tamc aquí ya has estado aquí ya ha estado el triunvirato vale esto es por si quieres ciudadanía vale entonces esto es para para hacerte ciudadano que es en lo que estoy yo y no vamos a leerlo todo por si no se alarga mucho el vídeo y yo tampoco tengo mucho tiempo pero este tiempo que esté aquí con vosotros o contigo o conmigo mismo quiero que sea intenso pues vamos al distrito comercial a hacer esta misión de un kiosco me voy a ver un poco de agua hoy estado os comento hoy estado aprovechando esta cargada de pantalla hoy estado en una fiesta que aquí en alemania cuando un niño empieza la primera clase se hace una se me hace que se escucha mejor está hablando y se va y es se lo han currado pues como decía pues encuentra en el agua pues sí acabo de estar en una fiesta de celebración de primer día de clase de una hija de una amiga y y esto no lo había no sé no sé si se hace en españa o si se hace en la mujer en sudamérica o en centroamérica norteamérica no sé pero es curioso se celebra todos y hacen regalos el primer día para celebrar que es el primer día de clase de la del primer curso eso se hace aquí en alemania como dato curioso pues continuamos gente vamos a hacer esto ahí está y lo dicho repito no no quiero no quiero justificarme ni quiero nada así especial pero el grabarlo y el hablar y todo eso pues hace que no esté tan fluido como cuando juego tranquilamente pero creo creo que estoy cogiendo bastante práctica y se me está dando un poquito mejor entonces ahí parece que es el kiosco hola me ha dicho hola hola chico bobic cats hostia esto es un apellido para ese alemán así es el chico el chico de otra vez hola bobby veo que ya has conocido a tus padres padrastos eso crees que os pasa a los adultos estos son mis padres yo soy muy malo para las fechas solo me voy a dejar decir esa frase y es el padre hola vaya poder el chaval pues el chaval ahí con su pues con su dos con su dos haya si pues si es un chaval muy espabilado enhorabuena tenéis un hijo con carácter bueno pues vamos aquí al kiosco este y a ver que tipo de misión a ver si es una misión apasionante ehh ah bueno y ahora ahora bueno voy a voy a hostia ciudadana ciudadana vale ahora voy a hacer un comentario solicitud de empleo sobre nosotros sobre nosotros primero nuestra misión proporcionar hoy la tecnología de la mejor calidad capaz de mejorar la vida antes que la necesite mañana Ryujin Industries lleva siendo líder en tecnología desde su creación buscamos avanzar continuamente y creemos que siempre hay margen de mejora nuestro objetivo principal es satisfacer los deseos del cliente muy bien eso es la historia muy bien millones de personas se benefician de nuestros neuroamplificadores cada día muy bien noticias entera de una noticia vale me hay que tirar para atrás ahora sobre nosotros nuestras filiales según me dice contarle si la empresa es su red en Arboron Drone Tranquilitea y esto que es estos son lugares perdón no sé solicitud de empleo venga vamos al lío te damos la bienvenida por la solicitud de empleo en Ryujin Industries para poder enviar su solicitud es necesario que responda a todas las preguntas experiencia laboral ¿cuántos años de experiencia tiene en puestos de secretariado o entornos corporativos? uy Dios mío ¿qué es esto? no me como dicen en México no mames güey no me jodas como dicen en España no fotis como dicen en Cataluña bueno sé que sé catalán echt como dicen en en Alemania yo que sé ninguno tío ¿en qué grado le son familiares industrias y su línea de productos? nada bueno 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 he leído algo venga poca en lo que representa en lo que respeta a informática ¿cuál es su actitud en mi iconografía y gestión de archivo? mecanografía informática what mecanografía ah bueno a la hora de teclear rápido se refiere vale se me ha ido un poco vale pues tecleo y gestión de archivo pues ponemos media ¿cuál es su nivel de educación? pues pues soy un a ver ¿qué es esto? con secundaria de grado máster o superior ¿tiene antecedentes penales? no por supuesto ha completado su solicitud ah ha completado su solicitud para enviarlo oficialmente seleccione enviar solicitud más abajo ok a partir de ahora ya no es posible cambiar su respuesta vale pues me da igual viaja neón tal 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 no sé qué y no te dejan leer nada ok vale esto ya está y ahora me voy aquí a ver la misión que era viaja neón en boli alfa sistema boli hostia esto tiene que estar a lo mejor empiezas a ver sí efectivamente está en un planeta a tomar por viento entonces hay no hay que hacer vamos a hacer otra misión porque es que esto se trata de eso o sea no es claro está la disyuntiva que hacemos un gameplay y todo ahí no no me voy a arrastrar este comentario venga seguimos habla con el agente Platón no Platón ¿dónde está este tío? vale está en Nueva Atlántica vale pues hay que buscarlo por aquí vamos a buscarlo está aquí abajo ¿en el agua? no ¿dónde está este hombre? en algún lugar se puede bajar por abajo se mueve por ahí ahí parece que sale alguien de por ahí vamos a darle un poco de caña porque esto parece que no queda aquí abajo como que hay que entrar a este edificio y bajar para abajo en el ascensor este famoso me estoy quedando ya sin energía vale ya se ha fundido hola señora no necesito nada ya me sirvo yo mismo y ahora voy aquí a bajar al ascensor me coge planta y me voy a investigación de defensa servicios humanos y de salud égida ahí vamos y no te crashees por favor me ah no ha crasheado ah menos mal United U Sea Colonies hostia un sequilla aquí hay un arbolito aquí hay dos personas este tiene pinta de estar pensativo hola señor sí te disculpo ¿qué pasa? ¿me dices nada? disculpa ¿de qué? ¿para qué? no hay datos suficientes con esto no basta para generar un informe hola ingeniería va a tener que rehacer esos cálculos hola ¿qué égida necesita? no sé de qué estás hablando pero bueno eh hay otro robot limpiador hola robot limpiador hay un tío parado aquí hostia vaya y te giras y todo descubrí por las bravas que a los de égidas no les valen los chistes de espías y te vas ok pues me voy contigo me voy contigo porque me parece que tengo que ir por aquí señor sí por ahí parece que ir ah mira estamos por aquí pero alguien se está moviendo ¿y cómo llego hasta allí? ¿cómo hay que pasar por aquí? no ¿y yo? joder sí ¿y cómo paso para allá? aquí no hay ninguna puerta evidentemente ¿qué pasa? ah sí me han dicho algo ¿qué pasa? ah vale pues lo tendré en cuenta aquí hay una oficina de alguien qué bonita que la oficina pero ¿cómo diantres narices se llega allí? ah por aquí estoy tonto es que he ido he entrado por la puerta equivocada ah está aquí el señor eh soy torpe sí soy torpe ya lo sé aquí hay muchos funcionarios aquí hay una silla ¿me puedo sentar aquí? ¿no? ¿me puedo sentar? ok eh pues vamos al lío hombre señor eh pues os tengo que reconocer una cosa eh y me parece que voy a hacer voy a hacer un comentario voy a publicar un comentario respecto a este juego eh si que es cierto de que es un juegazo vale una pasta gracias siempre tendrás la puerta abierta vaya no me gusta que me monitoricen pero bueno pues como os decía no sé este juego ah quiero hacer bueno quiero publicar un comentario diciendo de que si que es un juegazo pero cuidado para que se lo compre eh no sé o no no si la seguridad de las colonias muy bien eh bueno no no voy a adelantar más más bueno y también o sea que es que tampoco llevo muchas horas entonces quiero primero eh estar un poco más eh jugar un poco más pero la expectativa era era muy pero me quiere dejar hablar pero es que una vez que estoy hablando con mi suscriptor eh me ha fallado un poquito el tenía una expectativa mayor venía de un Skyrim o de otros juegos así Oblivion también me encantó eh Morrowind es una pasada es una pasada es que tampoco te he preguntado y no interrumpas todo y no sé y esos juegos pues desde un principio me engancharon bien y este no es que no me haya enganchado pero uff no sé es 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 algo hola hola es algo difícil de explicar pero bueno quiero quiero pulir más esa 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 opinión que tengo de este juego pero bueno la seguridad de las colonias unidas es responsabilidad de los ciudadanos pero aquí vale ya me lo he dicho antes sí siempre tendrás la puerta abierta aquí en el TAMC ¿qué es lo que haces aquí? pero ten en cuenta que te monitorizarán soy líder de EGIDA la división de inteligencia aquí en el TAMC superviso todos los proyectos yo creo que se han flipado un poquito poniendo esos esas especies de chips no se ve tecnológicamente acorde a esta época eso pues se ve un poco obsoleto no sé eso lo ve un poco raro pero bueno ¿qué me puedes contar sobre EGIDA? qué buena gente que sois solo tienes que saber que estamos para servir y que somos de los buenos nuestra prioridad es la seguridad de los ciudadanos y de los recursos de las colonias unidas donde quiera que estén tiene que ser difícil no poder hablar de casi nada porque es que no dicen nada sí claro había más diálogo aquí en que sois los buenos venga esto ya lo he dicho solo tienes que saber vale y ahora hay más diálogos aquí las agencias que tienen la necesidad de remarcar que son de los buenos no suelen serlo uy eso no voy a decirlo porque entonces ¿sois espías? ¿cuántos agentes trabajan para ti? bueno no puedes contar nada tío aunque tengas un chip encima del ojo y al lado del ojo izquierdo descuida tenemos mucha gente honrada y trabajadora esto es un poco pues agresivo se puede decir entonces ¿sois espías? a ver ¿para bien o para mal? esa es una palabra que a veces se usa para describirnos ¿para bien o para mal? perdón me estaba bebiendo agua es que tanto hablar las agencias que tienen la necesidad de remarcar que son de los buenos no suelen serlo bueno eso voy a decir porque yo tengo un par de exacto claro exacto ¿me vas a vigilar? sí o sí o sea ¿te llamas Platón? no ¿y eso? no mis padres nunca se habrían atrevido a tanto cuando un agente se une a Égida puede escoger puede escoger un seudónimo que tiene que ser aprobado claro elegí a éste para mí cuando entré desde entonces claro me he dado cuenta de que no soy tan listo como tenía cuando era joven bueno yo creo que ahora viene otro bueno voy a hacer un extra comentario del día sí que es importante tener confianza en uno mismo y pensar que eres bueno eso es importantísimo en la vida porque si tienes pensamientos positivos hacia ti conseguirás más cosas pero también no 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 ahora continuo pero es que estoy haciendo un extra comentario en otro momento pero también es muy importante ser como dijéramos humilde cuando ves claramente que hay algo a lo que no puedes llegar o o no estás capacitado y necesitas más de eso entonces tener confianza en ti mismo ser honesto y tener humildad o sea evidentemente es mejor tener un pensamiento que te que te quieres comer el mundo antes de que el mundo te va a comer a ti eso es evidente pero no te tienes que pasar de confiado también tienes que ser humilde cuando toca ya 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 pero yo que sé no estás ahí no sé ¿qué es EGIDA? muy bien pues los guardias de la CEU me han pedido que recoja una cosa eso parece ya el sargento Yumi necesita ayuda así que aquí estoy no hay trabajo pequeño para mí necesito los créditos yo que sé no parece que tenga mucha no sé a lo mejor sí que tiene repercusión pero bueno voy a empezar un poco de chulillo va evidentemente gracias supongo ya pero no era un cumplido solo una observación bueno te pongo al corriente hay una zona de entrega que se ha visto comprometida por eso quiero que la seguridad de las CEU haga la recogida lleva el paquete al sargento Yumi vale solo hay que saber dónde está la recogida coge TNA al espacio puerto debería haber un cajero de Galbank junto a la estación no hace falta que me des tantos detalles porque después me habrá una señal que me indica que tengo que ir para allá nada los informes habituales de los agentes de campo sobre personas de interés pues vale ah sí ahora os quería hacer un comentario el tema de las misiones yo jugué bueno yo he jugado a The Witcher 3 supongo que esto es imposible que no lo conozcáis y es un juego que a mí me ha me ha marcado para mí yo he jugado muchos videojuegos bueno cuando era joven y después una época reciente aquí también he jugado bastante y es un juego y es el juego para mí el de lo mejor que he jugado por no decir el mejor porque las misiones eran no te voy a dejar ya gracias ¿había algo más? o sea el como dijimos la sensación de estar viviendo una aventura real como una película estar dentro de una película eso no lo he tenido en ningún juego y los juegos estos de Bethesda pues como que nunca conseguí hacer esto y este es más de lo mismo es del punto A al punto B y no hay una historia interesante con sentimientos y tal aquí todos son muy yo que sé muy robotizados ¿ves? es que son todos muy serios muy robotizados no sé eso es algo y y lo que me hizo vivir el juego eso no me lo ha hecho vivir ninguno entonces claro después de haber jugado a The Witcher 3 es difícil acercarse a ese nivel pero eso no quita de que podemos seguir jugando otros juegos y tampoco tenemos que estar siempre pensando en lo mismo y estar siempre todo lo que no sea de The Witcher 3 es una mierda no tampoco es eso pero ahí va el comentario es lo que pienso y es lo que digo y ya está y voy a hacer un saltito aquí y ahora doy otro saltito y ahora otro y y me he subido aquí hostia estoy flipando pues si de otro saltito subo ahí también hostia pues si a mí me he descubierto algo botamos otro saltito y bajamos mola pues hemos descubierto algo haciendo tonto vale pues vamos al espacio puerto aclaro es aeropuerto del aire puerto que es de barcos no pone agua puerto y espacio puerto que es un puerto para ir al espacio y hoy el vídeo de hoy durará supongo que unos 45 minutos espero más no porque ya es tarde y tal voy un poco lento pero oye es que no es que no me gusta lo de sé que hay youtubers que se tiran 7 horas ahí pero uff eso da un palo paquete de la gente de Platón ¿qué es esto? mantiendo el ritmo mantiendo el paquete pero ¿por qué quitan tan rápido los de abajo? lo encuentro un poco o sea ahí no había nada y me ha dicho nos queda un paquete es un poco raro eso ¿qué están hablando de estos? hola ciudadano ciudadana ciudadano ciudadana unos gorros muy raros hola o siros ciudadano ciudadana tengo que irme a algún lugar espero que mire allí 73 metros hostia que pelo más raro tienes uff que feo se ve eso bueno vamos al lío dale gas dale caña folgas como se dice aquí en Alemania folgas aquí a la suce hostia a mi amigo el sargento este chusquero sargento yo en mí pues va bien ¿y a ti? ¿cómo te va la vida? ¿eh? ¿cómo va la investigación? yo me encargo del paquete ¿aún tienes preguntas? adelante dispara bien hecho ya no es fácil encontrar ayuda competente dicho eso mi suerte parece estar cambiando últimamente hemos recibido mucho personal nuevo aparte de ti ¿y a hecho queda? otra versión es una buena forma de encontrar a gente con iniciativa yo no me acostumbraría a reclutar gente por la calle nada me alegro de que funcionase lo que tú digas dame los créditos ya es más positivo yo soy un tío positivo pues muy mal lo programaron muy mal un enfermo ya me faltaba justo eso vaya iniciativa un año más tarde le transfirieron a un puesto de oficina bueno hostia 2000 créditos no está mal te avisas si me llega más trabajo la compensa de la misión he cogido experiencia bueno es que se trata de eso es que tengo que ir aunque se haga un poco rollo lo del punto A en vez del punto A al punto B pero bueno es lo que hay vamos a ahí hay otra misión que se ve por ahí a lo lejos pero vamos a revisar a ver aquí viaja neón esto nada contacta con los colonos esto de momento parece que no podemos viajar no sé por qué marchante de arte consigue la obra de Zoe Kaminsky y esto está en también Nueva Atlántica vale pues vamos a hacer esta misión a ver si alguna no sé gente pero las misiones que acabo de hacer yo de interesante tienen poco pero bueno es lo que es el juego este para pasar el rato que es lo que está haciendo vamos a conseguir una obra de Zoe a ver dónde está este tal Zoe para hacia dónde tengo que ir me lo indica vale voy para allá me lo está indicando esto para los tonticos yo me acuerdo los famosos RPGs que de la época de los empezaron en los 80 más o menos ya pero 90 2000 que tenías que apuntarte tenías que tenías que tener una libreta una libreta no me he colado ahora tenías que tener una libreta al lado y apuntar un montón de cosas apuntar direcciones nombres de todo a las misiones y ahora es que te llevan de la mano vamos al pozo a el pozo bueno pues seguimos con estas pantallas de carga tan interesantes ahí está que es de lo que se queja también mucha gente que por qué a estas alturas en 2023 hay tantas pantallas de carga para cualquier cosa pero claro este es un un montón de piña tío aquí no puedo hablar con todos esto sería un rollazo un ciudadano un ciudadano más ciudadanos ¿quién? joder pues si acabo de hablar con él ¿qué me lo dices ahora? ya pero ¿todos me decir lo mismo? no sé un poco raro sargento Yumi me lo podía haber dicho cuando estaba ahí con él no me ha dejado volver otra vez tío es que es no sé es una tontería hombre aquí hay dos tíos aquí ¿hace falta llevar el casco? si quiere te traigo una una tarea por una taza de café ahora mismo alguien sufrió cortes de luz ¿sabes por qué? por una sanguígula térmica del tamaño de mi pierna ¿y tú? gracias pues ayuda pues yo paso por aquí no os importa ¿verdad? aunque estéis vigilando deje pasar cualquiera aunque no lo conozcáis bueno pues aquí hay una señora muy perdona pero no te han enseñado que cuando se atiende a la gente no se atiende con las manos en la espalda tía esto es no esta postura no es cuando atiendes a alguien en un mostrador tía que poca educancia que tienes uy que feo se ve te doy la bienvenida a la autoridad comercial si vienes a hacer negocios legítimos te ayudaré encantada pero si es una excusa por ejemplo si te ha enviado una tal señora Seng del centro de distribución de las EU en ese caso no encontrarás nada ilegítimo de lo que informar y te pido que le transmitas mi deseo de que termine con este jueguecito tonto es una forma muy extraña de presentarte maldita sea me has descubierto solo estoy echando un vistazo no yo vine por algo es una forma muy extraña de presentarte yo no pretendía hacer nada de eso pero confío ciegamente en mi negocio y me niego a dejarme intimidar mira se ha abierto masquería a ver lo que tienes a la venta me interesa trabajar a la autoridad comercial lo vuestro se empieza a complicar vengo por una pieza artística de parte de Samson Cebrail Cebrail vaya vaya punto A al punto B cojo el paquete y vuelvo al punto A vale esto me suena que quieres decir con eso pues no se esto me incomoda quiero una nada en absoluto me voy me voy yendo entonces esto me incomoda quiero una devolución o no me he enterado pero bueno voy a hacerlo por lo siento no se admiten devoluciones ahora si me disculpas tengo otros asuntos que ademas aquí se dedica exactamente la autoridad comercial o sea a comerciar si pensé que el nombre lo dejaba claro somos una autoridad comercial en los sistemas colonizados nos aseguramos de que todo llegue a su destino carga granel artículos especiales solicitudes individuales tenemos rutas por todos los sistemas muy interesante y tratamos con las corporaciones y facciones importantes bueno no pareces tan vieja bueno un poco atropea si que estás bueno creo que a ver que tienes a la venta pero bueno es que no voy a comprar nada y vender tengo varios hay que tengo varios ah no esto no voy a venderlo pues entro un poco aquí para nada para chafardear me interesaría trabajar para la autoridad comercial es que no se si liarme con tanta cosa no pues muchas gracias pero no me voy a liar tanto entonces tengo que volver hostia yo había pensado en comentaros algo y se me ha ido de la cabeza me estoy haciendo viejo pues si se me ha olvidado totalmente era comentaros algo mientras estaba mientras iba caminando ya que las misiones son tan tan interesantes sube aquí más al ascensor y te vuelves que es esto venían venían los dos para el ascensor y he visto que he entrado que he hecho peste o algo he hecho peste se han ido hay ha aparecido gente de la nada que está pasando aquí este entra este si que entra no huelo mal y ese se va a dar la vuelta ha desaparecido entra y desaparece se volatilizan dios mío que está pasando yo no me he volatizado que está pasando aquí a ver estos dos volatilizados y este se da la vuelta de hecho peste vale pues nada hasta luego me voy al espacio de puerto un poco raro ah si os comento aprovechando esta carga de pantalla tan maravillosa pues recientemente el viernes pasado más concretamente acabé me puse en entrenamiento para correr 10 kilómetros en Garmin en la app de Garmin me compré un reloj de esto y tal bueno yo he hecho deporte toda mi vida y tal bueno primero voy a orientarme a donde tengo que ir ahora tengo que ir para acá y ¿tienes callos? a ver explícame vaya vamos a explicar tienes callos y ya está pues entonces complete con éxito aquí está el tío complete con éxito el entrenamiento y la carrera 10 kilómetros salió bastante bien bueno el último kilómetro sufrí un poco un bostezo me vino un bostezo es normal soy humano y entonces me he puesto me he programado al haber conseguido con éxito los 10 kilómetros me he programado para hacer una media maratón o sea 21 kilómetros y empiezo el entrenamiento mañana me parece que era 16 semanas o así entonces si todavía seguimos aquí pues ya os iré contando cómo me va el entrenamiento y si el día de la carrera de los 21 kilómetros la media maratón a ver cómo se me da pues eso lo que quería comentar porque es que hay que meter aquí comentario porque hasta ahora el juego de interesante es poco hola señor samson ya y la he pagado yo por eso tengo tu obra no he dicho nada me has engañado pues corre llévatela ha sido emocionante no emocionante nada qué vas a hacer con la obra de arte voy a decir que me has engañado evidentemente porque lo has hecho vale déjate de dramas yo no te he engañado tú has pecado de poco suspicaz a qué viene tanta queja vas a cobrar todo ha ido como la seda y nadie se ha hecho daño ya es todo parte del juego ensuciarse un poco las manos sale rentable pero que muy muy rentable pero estoy divagando gracias por tu discreción ahora que ha concluido la transacción seguiré mi camino cuídate y ni una palabra más pues ya está he conseguido dinero bueno créditos eso a ti no te importa te dije al final de nuestro acuerdo que no hablaríamos de ello pues lo dicho las misiones pues ahora aquí viene el momento crítico sí que tiene muchos diálogos y son diálogos interesantes pero creo hola creo que hay algo que a pesar de ser un juego del 2023 y por ejemplo voy a volver con el de Witcher que era un juego del 2015 puede ser sí creo que era del 2015 ya hace 8 años y joder es que los diálogos la o sea el los gestos y las facciones de la cara y tal mostraban sentimientos es que esto no acaba es que se siente tan falto de sentimiento todas las personas hasta ahora no he encontrado o sea no te no sé bueno voy a dejarlo ahí no quiero estar todo el dato criticando evidentemente esto es un juegazo es una obra bastón tica como juego y es un juego que hará historia seguro y se hablará mucho y a lo mejor lo mejorarán y harán mods y todo eso pero no sé esperaba un poquito más para ser un juego de este calibre pues aquí lo dejamos llevamos ya casi 50 minutos he hablado mucho y ha habido vocación de momento no hay mucha acción es lo que hay es un es un gameplay de un juego de este estilo es lo que tiene me coloco aquí con una vista así bonita y lo dicho gracias por ver suscribiros suscribiros por favor porque estoy empezando intento hacer cada cada intento ir mejorando en mis vídeos las ediciones y tal intento pues entreteneros y haceros sonreír en algún comentario o lo que sea pasar un buen rato básicamente lo que intento es eso me gusta ayudar a la gente me gusta hacer feliz a la gente y pues eso suscríbete dale un like y nos vemos en el próximo